Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo unos productos recibidos de la tienda Fioré Cosméticos En realidad hace poquito fuimos lo que fue el Tech Queen No Team Que es Claudia Ríos, Makeup by Daphne, Danistar20, Ope, Beauty y yo Fuimos a la inauguración de la nueva tienda de Fioré Cosméticos en Santa Tere Entonces pues fuimos a la inauguración y nos hicieron llegar algunas cositas Entonces de hecho les voy a mostrar los productos que me hicieron llegar Pero también ese maquillaje que utilicé Como para que no fuera tan aburrido y como que nada más decirles de que ah si miren lo que me dieron Si no como que también ustedes lo puedan ver como que en acción Entonces pues son los productos recibidos más demostración por así decirlo Y ellos hacen envíos a toda la república Entonces aunque tú no seas de Guadalajara también te pueden hacer llegar estos productos Y voy a comenzar con la paleta de Adara Este tiene un precio de $249 pesos Y yo ya estaba muy ansiosa de probar esta paleta Porque he visto muchos tutoriales Y lo he visto mucho en las redes sociales Entonces me parecía muy bonita y yo tenía ganas de probarla El tutorial de este maquillaje lo voy a dejar al final Entonces por si quieren quedarse a ver el tutorial También hace poquito hice un tutorial utilizando esta paleta Usando el tono azul También se los voy a dejar recomendados por aquí arribita por si lo quieren ver Pero es una paleta de Adara Entonces pigmenta súper súper bien Me encanta que tiene un color negro Entonces de todas maneras les voy a traer ya próximamente una reseña Y swatches de esta paleta Díganme si les interesa También de Adara me hicieron llegar la nueva base Bueno no, no es la nueva base Es la base que siempre han tenido, la Super Cover Pero es un nuevo tono Porque a mí el que yo tenía me quedaba oscuro De todas maneras también ya les medio platiqué un poco acerca de esta base Yo tengo una reseña de esta base hace ya como dos años que la hice Entonces cuando recién estuvo como que el boom de esta base Yo hice una reseña Es de mis primeros videos Entonces por favor no se burlen de mí Porque me da un poco de pena que sea de mis primeros videos Pero hice una reseña de esta base Entonces ahorita puedo compararla y decir que le quitaron cobertura Pero de todas maneras no sé si sea como en los nuevos tonos Porque agregaron dos tonos más claritos No sé si sea únicamente en esos nuevos tonos O se haya modificado la fórmula en todos En la tienda Fiore pueden encontrar la marca J.Cat Que últimamente J.Cat ha estado llegando como un poco más fuerte aquí en México Entonces ahí pueden encontrar lo que son los primers El de glitter Este tiene un precio de $75 pesos Y también pueden encontrar los glitters También ya tengo varios glitters Creo que este es como el quinto o el sexto que tengo El que yo tengo es el Gatsby Party Que es como un dorado en realidad ese que estoy utilizando en el delineado Y ahora quise hacer un delineado de glitter Entonces también lo pueden encontrar Este no tengo el precio ahorita en la mano Pero se los voy a dejar en el cuadro de descripción También pueden encontrar las pestañas Mink 3D Hair Este tiene un precio de $150 pesos Estoy hablando de precios menudeo Estas ya saben que me encantan Son de mis pestañas favoritas Es el modelo A01 Que son las pestañas que estoy utilizando ahorita Entonces estas de verdad me fascinan Esas pestañas de Mink Y también aprovechando quise estrenar como Quise probar nuevos pegamentos de pestañas Entonces me hicieron llegar estos dos pegamentos Es uno de Ant Duo Que es el que estoy utilizando ahorita Este es el transparente Y este es otro Ant más chiquito Este tiene un valor de $10 pesos Y este que es más grandecito Este tiene un precio de $25 pesos Entonces está bastante económico Otro producto de Adara Es su nueva pomada Es el Perfect Brow El 2 en 1 Que es pomada con polvo Que este en realidad se me figura mucho A lo que es el del Prolux Que es el que yo he estado utilizando últimamente Este es en el tono chocolate Y es el que también estoy utilizando ahorita Es la primera vez que lo utilizo Entonces es un poco más de primera impresión Lo voy a seguir probando También para comentarles Después ya si me gustó o no O cual prefiero entre Prolux y Adara Y por último tenemos un tratamiento de oro Bueno una máscara de oro Este tiene un valor de $105 pesos Y yo para serles sinceras No soy así mucho de tratamientos Y de máscaras y todo eso De rostro Pero lo que es este producto Me llamó muchísimo la atención Está gigantesco como pueden verlo Tiene 150 gramos Y es como para blanquear y nutrir la piel Aparte ahorita el oro es súper Está muy popular ahorita En lo que son los tratamientos de rostro Entonces es este de aquí Huele como Tiene un aroma como fresco También obviamente ahí también pueden encontrar Beauty Creations Cuando yo estuve en la transmisión En la inauguración Tenían disponible Elsa, Olivia y Tizmi Entonces los invito Si les interesa alguna de esas paletas Les pueden escribir Para preguntarles si todavía la tienen disponible Manejan muchísimos productos Tienen muchos productos de Beauty Creations Tienen Bisú, tienen Italia Tienen un poco de ocalán Tienen muchísimas mascarillas Entonces de verdad Tienen muchísimos, muchísimos productos Bueno entonces si quieren ver estos productos En acción Los invito a seguir viendo este video Para comenzar con el tutorial Bueno lo primero que voy a hacer Van a ser las cejas Y voy a utilizar La Dara 2 en 1 Que es pomada con polvo Yo soy en el tono chocolate Con una brocha angular Yo utilizo una brocha angular Para la pomada Y otra para el polvo Voy a agarrar Y van a poder ver Que está súper cremosito Entonces lo que yo hago Es primero aplicar Como la mitad de mi ceja Hacia la colita Hago lo mismo en la parte de arriba Agarro un poquito más de producto Y lo voy rellenando Y después voy a comenzar A hacer lo que es la raíz Trazamos una línea Y una línea en la parte de arriba En la parte de arriba Me gusta dejar como un pequeño espacio Y aquí voy a rellenar de atrás Hacia la raíz Para que en la raíz No se me concentre Mucho producto Nada más como que Ya lo último que queda De la brocha Vaya a la raíz Después de aplicar la pomada Yo siempre me peino Para como difuminar Muy bien la pomada Y que no se quede como Estancada En ciertas partes Ahora con otra brocha En diagonal Voy a utilizar el polvo Que viene aquí en la tapita Y esto únicamente Lo voy a aplicar En la cola de mi ceja Voy a hacer como Para sellar mi pomada Y ahora vamos a corregir Con un poco de corrector Entonces voy a utilizar Esta sombra de aquí Como sombra de transición Es una sombra Un poquitín amarilla Recuerden que Tienen que retirar El exceso Porque esta paleta Puede llegar a ser polvosa Entonces les recomiendo Retirar el exceso Para que no se vayan A manchar mucho Ahora lo que voy a hacer Es utilizar esta sombra Como aqua O como verdecita Difuminándola un poco Con la sombra Que acabamos de aplicar De transición Primero Concentramos en que Este bien difuminado Y después Con la misma brocha Doy golpecitos Para Concentrarlo un poco más En nuestro párpado Ahora vamos a utilizar Esta sombra de aquí Que es de la mascarita Y este lo vamos a aplicar Debajo de nuestra ceja Vamos para sellar un poco Lo que fue nuestro Primer Primer igual de J-Cat Este es para glitter Y también pueden encontrar Los glitter sueltos De J-Cat Esto la verdad es que me encanta Son uno de mis glitters favoritos Muy bien Entonces Lo agarramos Lo Untamos en nuestra brocha Y nos vamos a nuestros ojos Y vamos como a simular Un delineado Vamos a agarrar nuestro glitter Y lo vamos aplicando A golpecitos Se pueden aplicar Unos más Unos protectores Nada más que a mi Se me olvidó Regresamos a nuestro Glitter primer Y ahora voy a hacer La colita Del delineado Agarramos de nuestro glitter Y lo vamos aplicando Probablemente puedes estar pensando De que es mucho más fácil Utilizar un delineador De glitter Pero Así no podría mostrarles El glitter primer Entonces Es por eso que decidí Hacerlo de esta manera Bueno Ahora vamos a aplicar Las pestañas Estas son de las Mink Que a mi En lo personal Son de mis pestañas Favoritas Este es el modelo 3D A01 Y de pegamento Vamos a probar Este de Ant Que en realidad Yo Es la primera vez Que voy a probar Un producto de Ant Se parece mucho Al Duo De hecho Y voy a utilizar El transparente Tengo miedo Que se me vaya A chorrear Huele Un poco raro Este pegamento O sea No huele mal Pero huele Medio extraño Me llega como Un aroma Un poco extraño Pero en realidad Estuvo rápido En lo que se hiciera Como más pegajoso Y nada Para terminar En los ojos Voy a utilizar Esta sombra De aquí Que es acabado Metálico Y lo voy a aplicar En el lagrimal Lo que hice En la línea Inferior de los ojos Fue lo mismo Que hice En la cuenca Aplique un color Amarillo Y después El verde Aqua Y con eso Terminaríamos El maquillaje También ahí pueden Conseguir la base De Adara Y este en realidad También ya lo Utilicé En una En un tutorial De mi cumpleaños Pero de todas maneras Como demostración Me lo voy a volver A aplicar Y este de hecho Yo les comentaba Que a comparación De la fórmula Del número anterior Que yo utilizaba Siento que Le quitaron Cobertura Le quitaron El subtono Rosa Eso sí Pero Siento que Le quitaron Cobertura Entonces tengo Que yo agregar Dos capas Para tener La misma cobertura Con la que yo Aplicaba Una sola vez Y también Como les comentaba Le agregaron Un aroma Como perfumado Que de todas maneras Se le quita ese aroma O sea ya después Ya cuando empiezas A sellar la base Ya no lo hueles Pero Por lo menos Cuando lo estás aplicando Si alcanzas a percibirlo Bueno pues así es como Se ve el maquillaje Ya terminado Es un poco diferente A lo que hago normalmente Sobre todo Por el delineado Del glitter Pero quise hacer algo Diferente el día de hoy Espero que les haya gustado Les recuerdo Que toda la información Va a estar en el cuadro De descripción De la lista de productos Las redes sociales De Fiore Y los precios Los invito a suscribirse Si no lo han hecho A regalarme una manita arriba Si les gustó este video Y me dejen en los comentarios Que les gustaría de reseña De estos productos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!